Me regresé a mi casa, a los ocho días me dieron los resultados. Terminé a finales de diciembre, tuve que esperar dos meses a desintoxicarme para hacerme estudios. Guillermo Pous, libra el cáncer. El albacea de la herencia de Juan Gabriel, comentó que recientemente enfrentó una de las batallas más duras y no precisamente nos referimos a su profesión, sino a la cuestión de salud, pues narró que hace poco venció el cáncer, del cual cuentan los detalles. Fue a mediados de octubre que me diagnosticaron cáncer de faringe. Estaba alojado en la base de la lengua, entonces me hice estudios de inmediato. Fue después de dichos estudios cuando al paso de los días le dieron la lamentable noticia, razón por la cual de inmediato se sometió a los debidos tratamientos. Me regresé a mi casa, a los ocho días me dieron los resultados diciéndome que hiciera cáncer y a los tres días me regresé a iniciar el tratamiento. Fue un tratamiento de 35 sesiones de radioterapias y quimioterapias. Al paso de unos meses, Pous recibió la buena noticia, pues afortunadamente se encuentra libre de dicho mal. Terminé a finales de diciembre, tuve que esperar dos meses a desintoxicarme para hacerme estudios y hace tres semanas me dijeron que estaba libre de cáncer y sin necesidad de tratamiento. No obstante, el abogado también continuaba la batalla legal en torno a los temas pendientes con el Divo de Juárez, pues a la par había ganado dos demandas entre ellas que la señora Silvia Urquidez fuera notificada del proceso que la obliga a devolver la docena de propiedades que tiene del cantante. Es el especialista en el tema quien cuenta cómo fue que la supuesta amiga del intérprete recibió dicho fallo en su contra. Se enteró que ya estábamos listos para demandarla, se dedicó a esconderse, no abrió en su casa, no salía o salía escondida. Entonces, a través de otros medios establecidos por la ley, logramos emplazarla. La señora ya le corre un término para poder contestar esta demanda y comenzar a defenderse. Estamos seguros que la señora entrara en razón y con clara sensatez va a querer terminar este asunto sin necesidad de llegar a las últimas consecuencias. Adicionalmente a esa demanda, Pous, también logró obtener las propiedades que tenía el hermano de Juan Gabriel y con ello igual la recuperación de unas pertenencias que estaban en una casa en Cancún en la que el intérprete de querida pasó sus últimos días. Le ganamos el asunto a Pablo Aguilera. Está obligado oficialmente ya a entregar las propiedades, entre otras cosas, pagar los impuestos, entregarlas en las condiciones impecables en las que se estaban con todos los mobiliarios, que no va a suceder, pero bueno, por lo menos va a entregar ya propiedades. También del asunto penal que iniciamos en contra del hotel y en contra de manera personal de la dueña del hotel en donde vivía don Alberto, que se negaba a entregar todas sus posesiones. Se implementó un operativo, nos acompañó policía judicial y ministerio público para dar fe, se logró negociar y entramos con mudanzas a sacar todo lo que se encontraba pendiente de las posesiones de don Alberto. Lamentablemente ya sabíamos que existía un saqueo, hubo muchas cosas que no recuperamos, muchas otras cosas por el trato que les dieron estaban inservibles, pero la gran mayoría y parece que lo más importante se recuperó. Pero por si las noticias en torno al ídolo de México no fueran suficientes, detalló que el disco Dudos 3, que dejó grabado Alberto Aguilera, se llevará a cabo próximamente. Sin duda va a salir el disco una vez que terminen de ponerse de acuerdo Iván y la disquera de cuáles serían los temas y en qué condiciones saldrían las producciones. Están pendientes dos, dos y tres. Bajo resguardo y revisión de Iván habrá que revisar todos los temas que puedan existir como inéditos para saber si hay, no hay, cuáles son, si reúnen la calidad, si tienen las condiciones para que puedan ser producidas y respetando sobre todo el prestigio y la calidad que siempre manejaba su padre. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.